Aquí está la canción, ¿cómo se llama la canción? Siento que te pierdo Siento que te pierdo, la va a cantar el negro, no se ha bañado, anda con las bocas hediondas, está amanecido Y dice El tiempo en aleación con el destino Se han enzañado conmigo Pa' pagar lo que me toca Porque el haber sido malo contigo Me ha dejado convencido Que mi alma ha sido una roca Porque el haber sido malo contigo Me ha dejado convencido Que mi alma ha sido una roca Al fin la vida tuvo la razón Al fin siento tener un corazón Hoy pruebo de un veneno Que me mata gota a gota Quiero emprender un vuelo Pero mi sal es tan ronda Hoy siento que te pierdo Y el dolor Me ha dejado una que mande al corazón Ya no debo quejarme Es que al fin es lo que me toca Es demasiado tarde Y la esperanza se hace poca Pero si me perdonas Quiero decirte una cosa Te juro que más nunca me separo de tu vida Te juro que por siempre solo así voy a querer Te regalo mis besos, mi mirada y mi sonrisa Soy lo que no había sido Soy lo que he debido ser Juro que me condeno De por vida adorarte Te entrego mi otra parte Para que nunca te entregué Confieso que en ningún momento Yo dejé de amarte Quiero oscuro adorarte Quiero volverte a tener 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 Siento que perdí todo mi pasado Porque estando a tu lado Desaproveché el momento Ya para hablarte no tengo argumento Fallé todos mis intentos Pero así no he renunciado Ya para hablarte no tengo argumento Fallé todos mis intentos Pero así no he renunciado Sé que todavía es que vive el amor Pero solo demuestras el dolor El odio con que me hablas Me calcina poco a poco Me mata la esperanza Y me hace sentir como un tonto Pero no voy a perder el valor Voy a dejar todo a cargo de Dios Maldito sea mi orgullo Que al final me hizo perderte Acompañado con los comentarios De la gente Quiero decirte algo Que aún me dice que me quiere Te juro que más nunca me separo de tu vida Te juro que por siempre Solo así voy a querer Te regalo mi beso, mi mirada y mi sonrisa Soy lo que no había sido Soy lo que he debido ser Lo que me condeno de por vida La 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 la